Ahí está camioneros, dentro del terreno de juego. El equipo dirigido por Guillermo Caleri, el preparador físico Ariel Olguiati, el médico Diego Lobe, el kinesiólogo Manuel Pires. Y así va el conjunto que preside Pablo Moyano. En el arco con el número uno, Leandro Evangelisti. En el fondo, Leonardo Vitale, Sebastián Álvarez, Matías Lozano, Jonathan Argañarás, Laureano Tello, Marcelo Benítez, Sergio Casáis, Jonathan Campo, Alexis Cabrera y Jorge González. Arrancó el partido, hay fútbol, señores. La pelota que va hacia el sector izquierdo para Vitale. Aymano de González. Va a venir el centro, viene el centro de Alexis Cabrera, el cabezazo. Y la pelota que se va cerquita. Ahí está Orellana, apareado con el jugador de camioneros, la termina recuperando Tello. En definitiva era campo, viene el centro de campo, Olmedo, que recupera la pelota ahí en la oreja del área. Va a venir el centro, la entrada de González. Jugada preparada, gana Álvarez. El balón que le queda en poder de Hugo Aval. El remate y la pelota que se va afuera después del disparo final del número tres, Leo Vitale. La pelota para el número cinco de camioneros, Marcelo Benítez. Álvarez, ahí está Marplatense. El balón que viene hacia atrás, la termina perdiendo. Se puede venir el primero, ahí está González. Tiró y vino el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De camioneros! Jorge González le pellizcó la pelota ante una mala salida de Juan Manuel Lungarzo para establecer el primer gol de camioneros. Camioneros, el primero en la Copa Argentina a los 13 minutos del primer tiempo. Jorge González dice que aquí en Chivilcoy gana camioneros. Camioneros uno, Independiente cero. El Pollo Lozano que la pica, le termina ganando Tumbesí. Ahí está la pelota que va a quedar para el número diez, el toquecito. Sobre la izquierda, el remate, le termina pifiando. Y el puntazo de Hugo Aval que termina encontrando bien parado a Evangelisti. Fue buen este ataque de Independiente. Ahí está Tapito Orellana. Ahí está Orellana, toma carrera, le va a pegar seco, tiró. Y el balón que sale besando el caño derecho del arquero Leandro Evangelisti. Lo más peligroso de Independiente en estos 30 minutos de partido. Y el árbitro del partido, señores, dice que aquí en Chivilcoy se terminaron los primeros 45 minutos. Aquí en Chivilcoy gana Camioneros. Camioneros uno, con el gol de Jorge González a los 13, Independiente cero. Y dice que hay fútbol aquí en Chivilcoy. Arrancó el segundo tiempo. Gana Camioneros por un tanto contra cero. La pelota que le queda en poder de Facundo Tumbesí. El cinco, Héctor Olmedo abre sobre la derecha. Viene el centro. El balón para Sosa, engancha Sosa, apareado con la marca del jugador de Camioneros. El remate de Pacheco. La pelota que se va afuera, cerrá Bargañarás. Ahí está Olmedo. Dos jugadores de Camioneros en la barrera. También está Dardo Sosa. El toquecito de Olmedo. Orellana, la pelota que va, jugada preparada. El cabezazo, otro cabezazo dentro del área, chica. Sin embargo, dice que la pelota termina pegando en el pecho del jugador de Camioneros. Nuevamente le va a quedar para el número 11, Dardo Sosa. Ese es Tumbesí. Tumbesí abre nuevamente para el número 18, que es Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Cierra la cancha de izquierda a derecha. Arranca Sosa. Recupera Sosa. El arquero Angelitis que se tira. Que le dio un poco más de dinámica al equipo que dirige Alberto Salvagio. González. Pelotazo largo para el jugador Navarro. Arranca Navarrito. Hacía bastante que no jugaba en la primera de Camioneros. Va a venir el centro. El remate. Chianachi. Le va a quedar a Tello. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Señoras, señores. Aquí pudo definir el pleito Camioneros. La para con el pecho Rodríguez. Laureano Tello. Vamos que se abre el fondo. Buena asistencia sobre la izquierda para Juan Navarro. Arranca Navarrito. Ahí va Navarro. Otro producto de las inferiores de Camioneros. Viene el remate. Las manos del arquero Lungarso. Ahí la lleva González. El toque de González en profundidad. Está habilitado. Ahí está. La pica por arriba. Y casi se viene el segundo de Camioneros. La quiso picar Chianachi. El balón que se va por arriba del horizontal. Qué asistencia que metió González. Y el árbitro del partido. De la ciudad de 25 de mayo. Bruno Amiconi. Dice que aquí en Chivicoy. Con gol de Jorge González a los 13. Ganó Camioneros. Camioneros 1. Independiente 0. Y es final del primer chico por la Copa Argentina. ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Gracias.